¡Hola güis! Aquí estamos en un tutorial de Minecraft y en esta ocasión nos quiero enseñar a hacer una tontería, una tontería bien grande, una boberita, que es una entradita secreta, vale, y se me pone a llover como siempre, que raro, que yo empiece a grabar y se me ponga a llover, loquito ya, perdonadme, que va a ser esto, ahí lo veis, es una entrada con vagoneta, fue la entrada que usé en el segundo capítulo de mi especial, que tú te pones aquí y automáticamente se abre una trampilla para que pases, aquí la entrada con vagoneta, lo veis, yo me acerco y se abre el suelo, no es con bloquete comando, vale, es con una vagoneta y un carril de activación, me parece que se llama un carril detector, perfecto, así que esto es un video bonus del día, vale, hoy ha subido el skyblock con Maxi, pero tenía ganas de hacer otro video, así que os voy a traer un tutorial de Redstone porque como ayer no subí videos, quiero compensaros hoy subiendo dos videos, y me lo habéis pedido en el especial que os enseñara como funciona esto, es muy sencillo, es muy fácil y por eso he decidido hacerlo, así que vamos con la construcción, ya veréis que es muy simple, lo primero que tenemos que hacer es poner un rail en el suelo, así, tal que así, un bloque de trato del rail y un rail detector subiendo, hacemos un escalón más y otro rail normal, queda rail normal, rail detector, rail normal, así lo veis, muy bien, dos de bajada y uno ahí, aquí al principio le ponemos dos bloques, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿por qué poner dos bloques aquí? porque si ponemos uno, mirad lo que pasa, la vagoneta se hunde y se va, ¿vale? pedazo de bug, ¿y si ponemos dos bloques? no, se queda ahí perfecta, así que tendremos que poner dos bloques sí o sí, ¿vale weis? muy bien, ahora aquí, hacia el lado que, bueno, hacia la derecha lo voy a hacer, a hacerlo igual que yo, donde está el rail detector le ponemos un repetidor, yo que sé, a dos o tres ticks o cuatro ticks, lo que queráis, esto va a marcar el tiempo que el pistón va a estar abierto, si queréis que sea muy rápido, como mínimo tiene que llevar dos ticks, ¿vale? pero le podéis poner los ticks que queráis, ahora saliendo de ese repeater un bloque, muy bien, y debajo de ese bloque uno de redstone, ¿vale? el repeater energizará el bloque que energizará la redstone y delante de esa redstone un bloque con una antorcha, cuando yo mueva la vagoneta, tal que así, subirá, se encenderá el repeater, me activará esta redstone y me apagará la antorcha y esta antorcha, ¿qué es lo que me está haciendo funcionar? pues este pistón de aquí, voy a quitar esto, ahora lo vuelvo a poner, aquí tengo que poner un pistón y un bloque, vuelvo a tapar esto y esto se queda tal que así, tapo aquí y ya está, wey, sería esto, es muy simple, después aquí obviamente iría una pared, muy bien, y aquí iría la otra, y esto nos sirve de entrada secreta para trolear a nuestros amigos con un cubo de lava por debajo, o en el caso de mi especial, el especial número 2 de mil suscriptores, yo lo hice para subirme en unos raíles, ¿vale? debajo tenía una vagoneta con raíles y yo me puse así, ¡ey! caí y caí encima de una vagoneta que me llevaba a dar una vuelta por mi circuito, así que ya lo veis, es muy fácil recordar debajo de la antorcha, ¿veis aquí? si queréis le podéis poner un cubo, no pasa nada, tiene que ir un pistón pegajoso con un bloque, ¿por qué? porque aquí se supone que es donde va a estar nuestra entrada secreta, nos acercamos a la pared y abre, ¿qué cómo funciona esto? por si no lo habéis visto, lo vuelvo a explicar bien, perdonadme, se ha caído la vagoneta, la vuelvo a colocar, ¡ay! perfecto, yo muevo la vagoneta, la empujo, entra en el carril detector, me manda un pulso de redstone a través del repetidor, que me enciende esta redstone y que me apaga y me enciende la antorcha, con lo cual el pistón pegajoso se abre y se cierra, ¡muy bien, güey! hasta aquí el tutorial de redstone de hoy, perdonadme que esté hablando tan bajito, pero es que son las 5 de la mañana, se me ha ido la olla, he dicho, va, quiero grabar un vídeo, lo voy a grabar y punto, pues nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, ya sabéis, usarlo para colaborar a vuestros amigos, le decís, ¡eh! ponte en esa esquina que te voy a sacar una foto, claro, tiene que haber una vagoneta, le decís, ¡eh! ponte en esa esquina que te voy a sacar una foto, vuestros amigos se pone y ¡ah! cae en la lava, ojo, para haceros una entrada secreta en vuestra casa, para lo que queráis, y si no queréis que cualquiera lo active, ¿vale? en vez de ponerlo aquí en el primer bloque, ¿vale? lo podéis subir un bloque más arriba y en vez de activarse por, o sea, por cercanía, acercándote, tendrías que saltar para activarlo, o sea, si esto lo subes un bloque más arriba, la única manera de activarlo sería saltando, con lo cual si cualquier amigo vuestro se acerca aquí, no se activaría en caso de que saltase, entonces sería perfecto como entrada secreta así que nada, güey, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, por favor, like y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo de Reston ¡Ah!